que dicen los votantes. Déjeme saludar, déjeme saludar a Erika Ramiro, reportera de la revista Contralínea. Buenas tardes, Erika. Hola, ¿Qué tal Vicente? Buenas tardes, saludos a todos, auditorio desde la redacción de Contralínea. Es un placer saludarte. Oye, Erika, pues estoy viendo las cifras que ustedes publican, México con más de cuatro mil trescientas víctimas de trata en los últimos seis años, más de cuatro mil trescientas personas han sido víctimas de trata en territorio nacional, la mayoría son mujeres, y bueno, pues ustedes han publicado sobre este tema, tú lo has llevado incluso a la mañanera, y me imagino que habrá más víctimas que no denuncian, de las que nunca nos enteramos. Claro que sí, estos son los datos oficiales, pero bueno, antes de entrar en materia de este tema, me quería darse un poquito de contexto de por qué trabajamos sobre estas cifras, y es que Miguel Vadillo, el director de Contralínea, también hace poquito hizo público en 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 nuestro medio y también en la mañanera, que en un refugio de un de una exdiputada panista llamada Rocío Orozco, de la organización Unidos contra la trata, hubo una violación de dos menores por parte de otros dos menores, este, que estaban bajo su cuidado, y bueno, esto nos comenzó a llevar, comenzamos a jalar el hilo de qué pasa con los refugios de víctimas de trata, por qué pueden darse estas situaciones, por qué no hay una supervisión, ¿no? Y una cosa nos llevó a la otra, hemos podido documentar que en los refugios desafortunadamente no hay la atención debida para que las víctimas de trata cuenten con mecanismos de seguridad y de silencia y de bienestar, como requeriría un tema tan delicado. En este caso, los refugios de Rocío Orozco, según nos comentaron algunos defensores de derechos humanos y que también se han especializado en el tema, deberían ser cerrados. Bajo este contexto, yo decidí ver cómo estaban las cifras oficiales del gobierno mexicano y nos dimos cuenta que los datos del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Seguridad, tiene a la fecha registrados cuatro mil trescientos setenta y cuatro víctimas de trata de enero de dos mil quince a febrero de este año y desafortunadamente creo que estas cifras siguen en aumento porque es un buen negocio para el crimen organizado, ¿no? Los datos también nos revelan que durante la administración de Enrique Peña Nieto se anotó el número más alto de víctimas con un mil ciento setenta y uno, esto fue en dos mil diecinueve, digo, dos mil dieciséis, y con setecientas ochenta y dos en dos mil dieciocho. Entonces, pues te digo, vemos que desafortunadamente este tema continúa vigente y también cierta, pues llamaría yo falta de atención por parte de las autoridades para atender este problema y la secretaria de gobernación también hace poquito en alguna mañanera nos comentó que se estaba revisando la normativa que tenía que ver con los refugios que atienden a víctimas de trata, pero bueno, yo creo que es un tema muy delicado, muy complejo, que es de urgente atención. ¿Y qué te dicen las autoridades sobre los mecanismos que se estén siguiendo para atacar este flagelo, Erika? Pues te comento que apenas hace como un poco más de una semana la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, en justo en una mañanera rindió el informe de lo que estaba pasando con los refugios de Rocio Orozco, señalaron que ya hay carpetas de investigación abiertas y que se está revisando la normativa, pero en alguna otra mañanera, pues sería bueno que las autoridades, si en este caso corresponde al subsecretario Alejandro Encinas, nos pudiera platicar o nos pudiera dar a detalle, pues, cómo ven y cómo están atendiendo esta situación. En el país hay reportes de el departamento de Estados Unidos que señalan que aunque el tema sigue siendo complejo en México, de hecho está calificado con un nivel de riesgo dos que corresponde a los países que cuyos gobiernos no cumplen plenamente con los estándares mínimos para eliminar este delito, pero hacen esfuerzos significativos para cumplir con esos estándares y reconoce que esta administración ha comenzado a dar algunos pasos en esta materia, ¿no? Pero, bueno, pues también los especialistas nos señalan que México no tiene estudios propios y tenemos que basarnos en lo con lo que dice el departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, pues ahí también creo que las autoridades deberían como poner más énfasis porque es una realidad que están atravesando cientos de personas en el país. Querida Erika, estaremos al pendiente de lo que publican, como siempre, en la revista Contralínea. ¿Por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te siga a ti en redes sociales y para que los lea en la revista todas las semanas? Claro que sí, yo estoy en redes sociales como Erika Ramírez, en Twitter como Erika-Contra y nuestra página de internet es www.contralínea.com.mx y pues ahí van a poder encontrar todos nuestros materiales de acceso libre. Te mando un abrazo, Erika Ramírez. Saludos a todos ahí en Contralínea. No, al contrario, ustedes. Gracias. 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 Y bueno, eh.